Bueno pues el día de hoy estamos aquí en un nuevo video, esta vez de un juego random, estamos en un juego que bueno me he encontrado y me ha parecido pues interesante ¿no? de jugar, se llama ¿cómo se llamaba? Hill Clean Racing, es del carrito este, es la primera vez que lo juego, es la primera vez que abro el juego, de hecho es la primera vez que lo juego en mi vida, entonces pues no sé cómo se juega, no sé de qué se trata, así que pues vamos a descubrirlo juntos, vamos aquí a picarle a inicio y vamos a ver, aquí al parecer esto es para acelerar, esto es para frenar, ok, ah ya lo sé, este juego se parece mucho a uno que venía en el POU, no sé si alguien ha jugado POU alguna vez, que es un juego de una caquita ahí que la tienes que cuidar y todo, o sea un juego de cuidar cacas pues y entonces pues estaba lleno de minijuegos ¿no? y la verdad es que es un juego muy divertido y bueno tenía un minijuego que era POU Racing o algo así, donde era la misma mecánica ¿no? era la misma mecánica de juego, ok, al parecer tenemos que, ok, ok, ya le estoy agarrando el truquillo y ya sé cuál es la complicación aquí y es que el carro se va a tomar por saco mira, mira, el tipo, el tipo se quedó ahí lamiendo, besando el suelo, o sea lo está besando nuevo nivel alcanzado, great job, bla bla bla, sí obtener no será esto un virus ¿verdad? touch to continue, sí ok, ok, la canción, no quiero ver anuncios, no quiero ver anuncios, ¿qué hago? ¿no lo puedo quitar? vaya, bueno, no, o sea, ¿cómo lo quito? Dios mío, aquí está, touch to continue, vamos a echar alguna otra, vamos a echar otra partidita, madre mía con los anuncios, ok, ok, ya le estoy agarrando hostia, voy a intentar algo, no, voy a acelerar, no le voy a picar a nada más, voy a acelerar sin más, no voy a controlar entonces vamos a ver hasta dónde puedo llegar, simplemente oprimiendo el botón de acelerar, no estoy apretando ningún botón y estoy tratando de controlar para nada el coche, uuuh, uuuh, hostia, hostia, o sea que si le picas acelerar, no pasa nada no puede ser, tío, no puede ser, no me vayas a poner aquí otro anuncio de nuevo touch to continue, review de eula, ok si le pongo ok, inicio, ok ahora sí vamos a jugar un poco, hostia, con más de, hostia, con cabeza vamos a jugar con cabeza payaso cabeza vamos a picarle a, ok, ok, ok vamos a intentar avanzar lo más, máximo posible uuuh, ok, 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 ok no, hostia, casi, casi, eso ha estado cerca uuuh se está cagando, el tipo está cagando uuuh, vamos, 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 ok uuuh, uuuh, es que no le agarro el truquillo es que break es para irse para atrás y gas es para irse para enfrente ok, 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 aquí vamos a aquí dice que mi mayor récord es 339 vamos a intentar superar eso y con eso terminamos el video de hoy uuuh, uuuh, uuuh está, está de los nervios jugar este juego aaaah nuevo récord aaaah y si, nuevo récord vamos a ver que más cosas, ok, al parecer nos dan dinero vamos a intentar eeeh, pues, que, que podemos hacer vamos a comprar aquí las piezas mejoradas del motor aumentan la potencia más cabellos de fuerza te ayudan a subir carros y logran mejores saltos y trucos para obtener más bonos costo de actualización, 4000 monedas pues vamos a picarle aquí a mejorar vamos a, es más, vamos a comprar yo creo uno uno de cada uno mejorar 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 hostia, tú ven, oye, pero cuanto dinero tenemos, no, nos queda mucho a ver, vamos a ponerlo un poco más hostia las monedas y las gemas eliminan los anuncios claro, claro, aquí ya comenzamos con los juegos ah, ok, es que estaba viendo ok, ok, ok olvídelo, olvídelo, tonterías mías pero el chiste es que ya tenemos ya tenemos todo mejorado vamos a intentar vamos a intentar superar en nuestra última partida nuestro récord de 341 metros primeros cerros dice ah, eso, al parecer un logro el equipo se acaba de descalabrar quiero superar el récord vamos a, vamos a jugar este hasta, hasta conseguir el récord voy a intentar superar 341 metros y ahí termino el vídeo espero que no se ponga difícil es que en teoría es muy fácil el juego pero, pero no, 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 no no lo es uuuu 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 nooo ¿veis lo que os digo? ah, chaval hostia, chaval chavalete vamos a intentarlo una última vez si no lo conseguimos ya da igual pero vamos a, vamos a intentarlo uff, ok, ok, ok vamos a intentar este, mantenernos el equilibrio no voy a jugar a lo loco eeeh oh, sigo vivo eeeh el tipo está así como eeeh así como que el, lo que más me hace gracia son, son las posiciones a las que queda el, el tipo este que yo no sé como se pone a conducir un carro así y luego encima la antena que trae detrás por lo menos si tuviera música por cierto el juego lo tengo sin audio por, para que no se oiga doble porque estoy grabando con cap tu oh hostia, no me lo creo creo que lo que acabo de hacer ok, ok, ok aquí vamos, aquí vamos uff 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 ok, ok aquí podemos ok vamos a intentar no acelerar uff uff no acelerar uff no acelerar demasiado uff uff ok, ok, ok creo que ya superamos nuestro récord ¿no? vamos a 300 ok nuevo récord perfecto ya a partir de ahora ya es ganancia creo que si llego a los 400 me dan algo un nuevo nivel o algo así y lo tenemos nivel 2 completado uff 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 ok, 500 puntos por aquí ok, yo creo que cuando pierda termina el vídeo uff ok, ok, ok esto es como uff ostia, ostia, ostia uff 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 su uff 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 Nos vemos a la próxima con algún otro video de lo que es habitual en el canal. Que son juegos como Clash Royale, Battlefield, entre otros. Eso y mucho más encontrarás en este canal. Así que suscríbete. Bueno pues, hasta luego.